hola amigos y amigas bienvenidos de un día más otro de mis vídeos como siempre antes de nada no todo olvide darle a la campanita para cuando suba nuevos vídeos suscribirte al canal y darle a me gusta como siempre aquí tenemos mi página de casa de apostas galactic.com donde tiene todas las casas de apostas que hay ahora mismo en el mercado tanto española como latinoamericana como sistema póker y casino vale esto no lo puedo poner en la descripción del vídeo pero es muy fácil de recordar y como siempre aquí tenemos mi canal de telegram gratuito donde llevamos varias apuestas hoy tanto de fútbol como de tenis y donde pongo todos los partidos de fútbol o las ligas principales segunda vez tercera partidos de tenis en la fórmula 1 lo pongo casi todo aparte de los partidos también tengo un canal término en donde también pongo retos y apuestas y es muy fácil de entrar y es de forma gratuita sin más vámonos corriendo antes de que se corte el vídeo vámonos al sistema que vamos a ver hoy de baloncesto a coger el máximo de puntos de cada partido si no conocéis los equipos pues os podéis ayudar con la página de mis marcadores antigua pincha y el partido por ejemplo de filadelfia contra maveli y aquí miráis cómo están los equipos jugando en casa y fuera se están haciendo muchos puntos se están haciendo poco esta es una forma de mirar también la estadística de la nba aquí tenemos el partido que hemos cogido el primero de maveli contra filadelfia y nos vamos y cogemos el máximo de puntos y lo ponemos hacemos lo mismo ponemos un máximo de cuatro partidos nos vamos a Denver contra Cavaliers y hacemos lo mismo nos vamos al máximo de puntos lo ponemos también nos vamos al tercer partido los Ángeles Lakers contra Toronto nos vamos al máximo de puntos lo cogemos también y nos vamos al cuarto partido que tenemos que sería Memphis contra Atlanta le damos al máximo de puntos lo cogemos también y nos daría una cuota 181 yo ya conozco los equipos pero si no lo conocéis miráis el tema de las estadísticas en mis marcadores y miraréis si están haciendo más puntos o menos puntos y decidir que cuatro partidos son buenos para poner en vuestra combinada una vez que hagamos esto nos va a salir entre 1 y 80 cuotas de 2 más o menos también lo podéis poner un poquito menos y la cuota aumentará una vez que vayáis ganando con la primera apuesta podéis poniendo los beneficios en otra apuesta y así ir acumulando es un sistema muy fácil y ya hicimos otro vídeo con lo contrario con el mínimo de punto hicimos otro vídeo hace poquito poniendo el mínimo de punto en este caso ponemos el máximo del punto que es muy raro lo que superen esta cantidad como no sea que lleguen a la prórroga en los partidos vale espero que os haya gustado este corto vídeo y nos vemos en el siguiente